bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y como es de costumbre traiendo novedades primero que todo el evento es diseña tu calavera pero antes de eso quería que te pasaras por el canal y veras como funciona la ruleta mágica pues ya he hecho varios trucazos ahí así este vídeo está en el canal tienda misteriosa también bueno eso si no no es nada bueno nuevo modo de juego o sea está épicamente chulongo cómo funciona todo eso lo va a estar subiendo también que de por sí voy a tomar una escuchar para grabar el vídeo ahorita más tarde crea tu mapa ya saben cómo funciona eso pero no ven aquí que no funciona no han visto todavía que ya está disponible el evento crea tu calavera también ya va ya va a estar empezando el evento copa duelo de escuadras así que vámonos por acá atrás vámonos a anuncio y nos vamos a diseñar tu calavera aquí está el épico evento diseña tu épica chulonga calavera que de por sí aquí está este es ya yo jugaba dos partidas y que ya yo desbloqueado parte de la calavera y aquí es algo que tenga muy en cuenta hay que jugar varias partidas juega tres partidas y obtienes estas casas y vamos a ir desbloqueando toda la calavera de por sí ya yo ya como ven aquí yo puedo pues dibujarle podemos dibujar aquí la calaverita la vamos dibujando sin salirnos yo que no tengo sí no es que yo sea el más pro del mundo además necesita uno como algo para guiarse porque no no ven que aquí no hay como esa guía para decir uno vamos a ver aquí podemos borrar también los errores y cometamos si continuamos para que hice ok seguimos acá venga ese para acá déjeme su patita borramos acá el error que cometí aquí y vamos a poner el de color ponemos pues vamos a podemos o sea podemos hacer lo que queramos acá atrás lo único que es diseñar o sea no es nada del otro mundo aquí para obtener todas las recompensas es solo jugando o sea no hay nada nada más de nada más aquí o sea no es que si tú diseñas la mejor calavera del mundo pues te vas a a ganar a ganar un premio extra porque la verdad no lo es solo es jugando aquí no es más nada no es nada del otro mundo diseña tu calavera y listo chicos así que muchachones espero les haya ayudado esta corta información y recuerden que habrán códigos globales ahorita más tarde y mucha más información así que hasta la próxima bye bye chau